La Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Rural de Aragón acoge una muestra integrada por los 32 trabajos finalistas en la modalidad de retrato del primer concurso de arte figurativo 2013. El ganador del certamen ha sido Edgar Noé Mendoza, elegido por unanimidad gracias a su retrato fenotipo. El retrato ganador es un retrato hecho más en un estilo realista, más tirando al hiperrealismo. La ejecución es extraordinaria, la sensación que da, la atmósfera que ha creado el artista con respecto a la figura es extraordinaria. De hecho, en el jurado prácticamente ha habido una unanimidad. Los diez miembros del jurado dijeron que era la obra perfecta. Para la entidad acogedora de la galería, la calidad de los trabajos merecía una oportunidad. Esta exposición no estaba realmente programada dentro de lo que es el ciclo de arte en Aragón que organiza la Fundación Cajarro de Aragón, pero debido a la calidad de las obras hemos podido hacer un hueco y pretendemos que este gran proyecto que inicia este año podamos exponerlo en esta tierra, en Aragón, durante muchos años. Que sean muchos los artistas que se presenten. Como podemos ver, hay un montón de artistas de casi 20 países. Estamos hablando de artistas internacionales con una calidad extraordinaria. La muestra estará disponible en la sede de la calle Canfranc hasta el 30 de mayo.